Saludos y bienvenidos a este vídeo de Noticias Chivas, hoy 2020 con la información del rebaño y es que habló Uriel Antuna, este jugador que ha sido determinante en los últimos partidos casualmente desde que tuvo ese incidente con Alexis Vega levantado el nivel platicó sobre esta situación y también del tema del futuro del equipo que estará peleando por clasificar a la liguilla Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañan en esta ocasión pero antes de ir con la información quiero invitarlos a que conozcan London Betting Shop aquí abajo en la descripción les dejo un link para que ustedes le den clic y se registren y es que tienen los mejores momios del mercado como por ejemplo en la UEFA Champions League en el partido París contra Manchester United, pues si le apuestas al París puedes cobrar menos 172 el empate paga muy bien con más 368, el Manchester United obviamente no es favorito, paga más 468 pero también está el tema de la serie mundial que arranca el día de hoy ahí puedes elegir para el partido número uno jugar con los Dodgers de Los Ángeles que parten como favoritos o con los Rays de Tampa Bay que están pagando más 154 pero no todo queda ahí, lo mejor es que si tú haces tu primer depósito después de registrarte te dan hasta el 200% lo que significa que si le metes por ejemplo mil pesos arrancas con un bank de 3 mil sumamente interesante, aquí abajo les dejo el link para que se suscriban y ahora si arrancamos con el video de Chivas Bueno pues habló Uriel Antuna, el famoso brujo que recordarán ustedes esas imágenes polémicas con Alexis Vega estando de fiesta, se les enjuició bastante pero definitivamente después de ese suceso los dos jugadores despegaron y levantaron su nivel muchísimo es por eso que el jugador pues lo ha reconocido, reconoce su falta ante esta situación pero también es consciente de que el asunto ha ido mejorando para él lo personal pues asegura que aprendió la lección vamos a ver lo que dijo Uriel Antuna Yo siempre he tratado de trabajar, siempre la gente que me conoce de anteriormente, de ahora siempre he estado trabajando para dar mi máximo, si bien al principio me costó un poquito no se me daban muy bien las cosas, por una u otra manera pero yo siempre he estado trabajando, siempre he estado trabajando para dar mi máximo para tratar de darle esa alegría a la gente, para llenarme a mí mismo yo también me sentía tan limpio, me sentía tan adaptado a jugar aquí y todo ese tipo de cosas pero conforme pasa el tiempo me fui adaptando, me voy sintiendo cada vez mejor y por lo que comentas del tema con Alexis, bueno, son cosas que se tienen que aprender si bien tengo 23 años, soy humano, me equivoco, reconozco mis errores cuando me equivoco y bueno, al final de cuentas uno tiene que aprender de sus errores y más que nada yo lo que hice, quedarme callado y trabajar trabajar siempre, demostrarle a la gente por qué estoy aquí y más que nada pues aportar lo que yo puedo dar a esa afición si bien como dices, a lo mejor yo puedo decir cumplí, pero no, yo siempre quiero más yo nunca voy a estar conforme con lo que he hecho o con lo que estoy haciendo siempre quiero más, siempre he querido demostrar más y darle esa alegría a la gente más que nada que eso fue por lo que vine mira, la gente siempre va a hablar, siempre va a hablar de lo bueno o lo malo y al final de cuentas uno está aquí para jugar fútbol, para eso me trajeron para eso acepté venir, para sacar a Chivas adelante para poner a Chivas donde realmente tiene que estar y al final de cuentas esto es de conjunto, si bien dices, los números hablan pero al final de cuentas sin Macías, sin Alexi, sin todos, sin todo el equipo los veintitantos que somos no hubiera hecho lo que he hecho y al final de cuentas yo siempre he estado a darle esa alegría al equipo primero que nada y a la afición y como te comento, dejar a Chivas donde tiene que estar y te comento, yo siempre he estado trabajando al máximo siempre me he estado cuidando, me he estado preparando para lo que viene si bien ahí pasó un suceso malo me sirvió para aprender, para dejar de lado ese tipo de cosas y enfocarme realmente en lo que quiero No solamente eso, también el equipo del Guadalajara tiene un calendario, un cierre sumamente complejo se enfrenta Cruz Azul, Pumas y Monterrey tres equipos que están directamente metidos en la disputa por los primeros cuatro lugares de la clasificación general lo cual tiene dos lecturas para mí la primera, que Chivas tiene en sus manos la posibilidad de entrar directo a Liguilla si gana sus partidos y la segunda, que nos va a dejar en claro si Chivas está para contender, para competir o para pelear el repechaje nada más porque son tres equipos sumamente difíciles y candidatos para meterse a pelear en esa zona Escuchemos nuevamente lo que dijo el brujo Uriel Antuna al respecto de este tema Sabemos, sabemos lo complicado que son estos partidos que vienen lo que nos jugamos, lo que se juegan también ellos y bueno, como comentas, son parámetros que al final de cuentas vamos a terminar enfrentándonos a ellos en una Liguilla o en otras ocasiones pero sabemos también del potencial que tienen esos equipos sabemos de lo difícil que son pero al final de cuentas nos tenemos que enfrentar a todos y enfrentarnos con esos equipos nos mide qué tanto tenemos nosotros, porque al final de cuentas también nosotros hemos estado trabajando bien estamos cerrando bien este torneo y bueno, eso es nuestro objetivo cerrar de lo mejor para que esos equipos también les dé un poquito de miedo decir, bueno, Chivas está cerrando bien y realmente es la realidad que estamos cerrando bien y que cada vez nos estamos sintiendo mejor y más solidarios entre nosotros Sí, claro, como comentas sabemos el poderío también que tiene Cruz Azul por algo está en los primeros puestos sabemos su poderío en ofensiva que tiene en defensiva también y bueno, más que nada nosotros estamos enfocados en lo de nosotros en planear bien la semana estudiar bien al rival enfocarnos en nosotros mismos y salir bien el domingo si Dios quiere como comentas es un muy buen equipo como dices también no viene atravesando por buen momento pero por algo está en la cima por algo está arriba y tenemos que tener cuidado con eso No todo queda ahí también el Brujo habla sobre esta situación de cómo se ha comportado el equipo es de las mejores defensivas del campeonato hasta ahora han mostrado cierta solidez aunque siento que con el Atlas aflojaron un poquito y la ofensiva despertó en ese partido pero tampoco es de las mejores que existen en el torneo ¿Qué opina el Brujo? Lo vemos Bueno yo pienso que el equipo se ha visto bien sólido defensivamente como comentas este último partido se vio el poderío en el ataque ¿no? que tenemos yo pienso que nomás hace falta de pues de aprovechar las oportunidades ¿no? porque oportunidades hemos tenido ¿no? entonces hace falta ese último toque falta afinar esa pues por esa parte ¿no? pero yo digo que estamos bien sólidos compactos tanto a la defensiva como al ataque entonces yo pienso que vamos a encarar bien esta liguilla si Dios quiere ¿Bien? ¿Qué piensan de las palabras de Uriel Antuna de lo que ha comentado? Déjenlo aquí abajo en los comentarios para estar leyendo todos y cada uno de ellos hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós chau chau